Desde el inicio de la pandemia hemos pasado por distintas etapas. Empezamos por fortalecer nuestra capacidad hospitalaria y así poder ayudar a todas las personas que lo necesitaran. Para bajar el ritmo de contagio, hemos tenido que disminuir las actividades y la movilidad. Hemos avanzado mucho en la detección de casos, por eso fuimos aumentando el número de pruebas. Hoy estamos haciendo más de 15,000 pruebas diarias con el objetivo de identificar a las personas contagiadas y atenderlas oportunamente. Estamos avanzando en la etapa de vacunación, algo que nos da esperanza, pero todavía falta. Seguimos trabajando para seguir cuidando la salud de todos. Durante las próximas dos semanas, el Estado de México se mantiene en semáforo rojo. Estamos conscientes del esfuerzo que representa reducir la movilidad y disminuir las actividades. Sobre todo, del impacto que tiene en la economía de las familias. Por esa razón, tenemos que permitir la reapertura de algunas actividades, cuidando que no se aumenten los contagios. Esto lo haremos reduciendo el aforo y los horarios y días de apertura. Una reapertura parcial, ordenada, que permite el funcionamiento de los comercios y también nos permita seguir cuidando la salud de todas y de todos. A partir del 1 de febrero, se podrán retomar las actividades deportivas y recreativas al aire libre. Los restaurantes podrán abrir con un aforo máximo del 30% al interior y 40% al exterior, con un horario de operación hasta las 8 de la noche. A partir de esa hora y durante los fines de semana, solo podrán ofrecer comida para llevar. Los centros comerciales y tiendas departamentales, así como el comercio al por mayor y al por menor, podrán abrir de lunes a viernes hasta las 9 de la noche y con un aforo máximo del 20%. Deberán cerrar operaciones los sábados y domingos. Debemos ser muy claros. Estamos permitiendo la apertura de algunas actividades por la necesidad de apoyar la economía familiar. Se trata de encontrar un esquema que permite el funcionamiento parcial de los comercios para ayudar a la economía de las familias y al mismo tiempo que siga cuidando la salud de todos. Es responsabilidad de todas y de todos evitar las aglomeraciones y seguir las medidas de prevención. Evitemos las reuniones familiares y sociales que pongan en riesgo la salud de nuestros seres queridos. Recordemos que seguimos en semáforo rojo. El ritmo de contagios y el número de hospitalizados siguen siendo altos. Sigamos cuidando nuestra salud y la salud de nuestras familias. Sigamos cuidando todos de todos.